PASEO DEL ÁGUILA Estoy parado ahora en el llamado Paseo del Águila, en Martínez, en el Partido de San Isidro. También llamado Paseo Pueyrredón, porque aquí arranca la calle Pueyrredón. Y lo que están viendo detrás de mí es el primer monumento conmemorativo levantado en el Partido de San Isidro. Fue en el año 1910. Fíjense, en el marco de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, se levantó este magnífico monumento con la alegoría de la Independencia, que es el Águila de la Independencia. Vamos a observarla de cerca, a esta águila, que es obra del escultor argentino Emilio Andino, un escultor que había estado en Italia. Quizá por eso la figura de este animal, que no es tan común en la estatuaria conmemorativa argentina. Trae unas referencias más romanas, más italianas. Pero miren esta magnífica figura. Vemos el águila que sostiene entre sus garras una bandera argentina y en el pico una cadena, los eslabones de una cadena trunca, las rotas cadenas de la libertad, como dice el himno nacional. Vamos a dar una vuelta. Piensen ustedes que este sitio fue originariamente un balneario, se lo llamaba Balneario Mar Dulce, también se lo llamó Balneario Los Palitos. Y dos o tres años después de inaugurado este monumento, el intendente Adrián Bécar Varela, un hombre de San Isidro, bautizó este paseo precisamente con el nombre del monumento, Paseo del Águila. Vamos a observar de cerca esta magnífica escultura. ¡Gracias!